Saludando al sol del amanecer, decenas de personas se reunieron bajo el famoso portal Maya del Parque Fundadores en Playa del Carmen, con el objetivo de realizar una sesión de yoga frente al tranquilo oleaje del mar Caribe. Lo anterior como parte de las actividades que diversos sectores estuvieron realizando para recibir la llegada de la primavera, que aunque entró este 20 de marzo, siempre suele celebrarse el día 21. Sobre la importancia de hacer un alto en la vida cotidiana para meditar, hacer oración y cargarse de energía positiva en una sociedad violenta y deshumanizada, el profesor de yoga que impartió la sesión expresó. Mira, el yoga realmente eso es lo que ayuda porque una de las bases del yoga es la no violencia, entonces tú al estar practicando, tener esa práctica diaria de yoga, de meditación o las veces que puedas a la semana ayudas a tus niveles de ansiedad, de estrés, a que se bajen física y mentalmente, entonces pues es realmente la mejor práctica para que tú conectes con tu propio ser interior, que seas un poco más tranquilo, sepas manejar las situaciones difíciles y el juntarnos así siempre en grupo a meditar algo así ayuda a que se reduzcan siempre los niveles de violencia en el lugar donde está porque pues crea un impacto colectivamente. En el evento también se celebraron danzas mayas porque esta fecha también es milenariamente una oportunidad de renovarse y de pedir a los elementos la bonanza para todos los hogares. Se está pidiendo con la señora así que la apertura del sol, que desaparezca esa oscuridad, obviamente es un granito de arena que acompañado con varios va a florecer, es una semilla que se siembra y que de cierta forma da la flor y es cuando empieza a florecer esa luz, es el permiso que se le pide a los abuelos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.